Que su papá tenga cara, que su papá tenga cara y que le tenga un montón Por favor El hombre rico El hijo suena Por favor, mi hijita, también hay que ganar El infeita y nos vamos a la chica verde y nos vamos a probar necesito un amor que tenga leyes y vamos a empezar a la chica a su perilla necesito un amor que tenga leyes y no te podría Acabar y dolor, que cansó, que cruzó el cielo, que vio a olvidar, que vio a la señal, con una felicidad, que cruzó, 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 que cruz Y no vamos a abrir la mano, vamos a abrir la mano, vamos a abrir la mano, vamos a abrir la mano. Venimos, venimos en el momento, vale. Fueron que no hay, en el momento de la situación, en el momento de la gente. ¡Ahora! ¿Dónde está mi esposa de Perugía? ¿Dónde está mi esposa de Perugía? ¿Dónde está mi esposa de Perugía? y 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